Hola, bienvenidos a una nueva edición de nuestro vídeo trimestral disponible en BS Markets, Sabadell Inversor, Sabadell Broker y Sabadell Televisión. Tras un primer semestre espectacular, donde todo han sido vientos de cola, la recuperación continuará en el segundo semestre, pero las bolsas como siempre se adelantan bastante. Con el levantamiento progresivo de las restricciones se estaría mejorando la movilidad y con ello la actividad económica y aunque todavía habría margen de recuperación, la mejora marginal o la comparativa con respecto a meses anteriores ya va siendo menos favorable. Lo mismo ocurre con los estímulos fiscales, aunque el nivel de gasto se mantendrá muy elevado, el incremento cada vez es menor. Con esto los datos macroeconómicos adelantados han alcanzado niveles récord no vistos en casi 40 años, pero desde aquí lo razonable sería cierta ralentización. Algunos indicadores como el ratio de pedidos sobre inventarios ya adelanta esta moderación. La excepción serían los datos ligados a servicios y a consumo en Europa, donde el levantamiento de las restricciones y la recuperación de la movilidad ha sido más tardío. Al igual que los datos macro, el crecimiento de los beneficios empresariales, que también viene sorprendiendo al alza en los últimos dos trimestres, debería moderarse y acercarse más a sus tendencias de largo plazo. También susceptible de generar volatilidad durante el segundo semestre será el debate sobre la necesidad de retirar estímulos monetarios por parte de los bancos centrales. En la gráfica se ve el crecimiento trimestral del balance de los principales bancos centrales o lo que es lo mismo la liquidez en la economía. Solo con reducir la cantidad de bonos que compran los bancos centrales o endurecer en los coeficientes de liquidez que deben mantener los bancos comerciales, este crecimiento de la liquidez tenderá a cero y ejercerá cierta presión a la baja en las bolsas. Por último, también es importante considerar la evolución de las bolsas que, como ya comentábamos antes, recoge muchas noticias positivas. En Europa han subido de media un 70% desde mínimos y el Eurostox ya está un 6% por encima de los máximos prepandemia. El IBEX sería de los pocos índices que todavía estaría por debajo de máximos, pero también porque ha sido de los más afectados por la pandemia. Con bolsas laterales durante el verano, independientemente de que apenas estemos iniciando un nuevo ciclo económico y que las perspectivas de crecimiento a largo plazo sean muy positivas, lo razonable sería rotar y combinar sectores cíclicos con defensivos como pharma, alimentación o utilities con una peor evolución y, por tanto, un menor riesgo de toma de beneficios. O sectores que, siendo moderadamente cíclicos, estén vinculados a consumo, que ya estaría tomando el relevo a las manufacturas en la recuperación, como retail, bienes de consumo o incluso tecnología. O que, siendo cíclicos, sean más de calidad, con una elevada visibilidad y recurrencia en beneficios como industriales. En cuanto a valores, en esta misma línea podríamos destacar entre los más cíclicos en Europa, Airbus, Deutsche Post, Daimler, AXA o Vivendi. Y en España, Merlin, MAFRE, ACS o Ferrovial. Entre los de más visibilidad y ligados a consumo o defensivos en Europa, PROSUS, KERIN, AVENBEV, AERLIKID o PHILIPS. Y en España, Enagás, Iberdrola, Grifols o Celtex. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima edición de nuestro vídeo.